...del país futbolero y ahí vemos el equipo de Jaime de la Pava que tiene a Robert Rivas en el arco. Disfruta la vida, BBVA Provincial, adelante. El equipo de Eduardo Borrero que tiene a Lima en el arco. Está con su gorra, con su chaqueta negra, totalmente vestido del equipo. Y así arrancan los primeros 45 minutos. Pantalón negro y medias del mismo color para uno de los equipos más populares del país. Atención con este disparo, la pelota sobre la raya final se va al fondo, es el primer avance de Táchira. La gran camiseta del Deportivo Táchira, llegó la avalancha con sus tamboriles y bueno. Se queda estático en esa zona, no se suelta como en ocasiones ya vimos a Chacón y la característica de lateral que es Gerso Chacón. Que es un lateral que puede llegar y tirar un centro al área, mira esta de Jorge Casanova. El disparo ahora de Casanova y la tapada de Eduardo Lima. Se molestan los jugadores del Monagas por hoy, porque quedaba lesionado Bobada. Unas pelotas sin mucho picante, no se complica la línea defensiva del Monagas. Mira esta, otro centro al área. Otra vez Chorio y ahora sí, Sácará. ¡Gol! 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 Barranca apareció el colombiano de cabeza y al fondo. Arriba Táchira 1 a 0. Chorio y Herrera, Herrera y el gol. Barranca y Táchira 1. Monagas 0. Totalmente descolocada la línea defensiva de Monagas en esta. Decíamos, cuando van de frente no pasa nada. El tema es con los centros estos cruzados al área. Son veneno. El gol quedó, otro hombre de Táchira golpeado. Martorell, atención, el disparo. Lo que se acaba de comer aquí, señores. Lo que se comió Eder Farías. Solo el borde del área chica. Para que se le presente otro en el partido como esta. Bueno. El equipo visitante. Ya van 38 minutos. Pelotazo largo, atención, que pica claramente habilitado el hombre de Táchira. Va Chorio que recorta, le va a pegar de zurda. La pelota que se va sobre la mano derecha de Lima. La tuvo Táchira, gran jugada de Chorio. Ahí indica el principal que la etapa inicial de este partido ha culminado en el Pueblo Nuevo de San Cristóbal. Venezuela, Canal 111 con el partido del día de hoy. Entre el deportivo Táchira y Monagas gana el cuadro local. Táchira le gana 1 a 0 a Monagas. Esta es la cuarta fecha del torneo Clausura 2002. Y lo escuchamos con el relato. Lo disfrutamos con el relato de nuestro compañero Octavio Sasso. Junto a Walter Reynaldo Roque, Bruno Gómez. El CPEF. Y de grande tira centro o no. Atención con esta. Llega Chorio sobre la raya final. Y la pelota que se va... ...juego a Canterano. Héctor Sedeño. A ver, aquí puede estar el segundo. Viene Anderson. Le pegó y la pelota por arriba. La tuvo Táchira, señores. Iba solo Chorio sobre la derecha. También llegaba el Barranque Herrera en esa... Ahí está Sedeño. Que de banda aplauden todos a Chorio. Ahí está Eduardo Barrero en pantalla de DirecTV Sports Venezuela. Buen partido para el Burro Arias. Estuvo involucrado. Gran parte de las jugadas de ataque que tuvo el Deportivo. Le daría como único 9 natural. El Barranque, sí. Atención atrás, el disparo. Le Barranque Herrera era el segundo. Señoras de Táchira se acaba de salvar. Monagas la tuvo Sergio Herrera. El campeonato a la urinera. Ahí está Hernández, el recién ingresado. Con el número 26. Mente Jaime de la Pava. El tema está en el recorrido. Cuando tú... ...de categorías menores. También trabajaba en la parte de la gerencia general del equipo. Gerencia deportiva, perdón. Cuando llegamos a esta exigencia de arriba. La llaman al número 16, Maurice Cova. Así lo aplaude toda la tribuna principal. Y por supuesto... La última vez fue el 8 de marzo de 2009. Qué fenómeno. Qué espada. Que llega. Ahí Marquina levanta los brazos. Se indica que esto ha terminado, señores. Victoria para el Deportivo Táchira. De un gol por cero sobre el Monaga. Con el tanto de Sergio Herrera. El colombiano que de cabeza... Con Jorge Casanova. Jorge. Hoy, sin duda... Que primero un triunfo muy importante para ustedes. Luego de dos fechas donde no podía ganar el equipo. El cero, papá. Bien. Bien, bien, bien. Bueno, de verdad que contento. Porque estábamos esperando este resultado. El equipo venía trabajando muy bien. Y falta ver a eso. Estamos convencidos en el plantel que tenemos. Y en el trabajo que se está haciendo con el cuerpo técnico. Y bueno, hoy nos encontramos con un resultado positivo. Tres puntos en casa. Donde esperemos atraer a la gente. Y que crean en esta nueva ilusión. No se acostumbra verte quizás en la primera línea de volante. Hoy estuviste y tuviste un gran partido. Ahí con Javier Villafrá. ¿Cómo sentiste? Más allá de lo que uno podía ver desde afuera. Bueno, es una posición que... En la cual me he reconvertido. Desde hace un año. Y en la cual, pues... He trabajado. He trabajado mucho. Y me voy acomodando. Me voy sintiendo bien ahí. Y bueno, siempre y cuando aporte al equipo. Sea la posición que sea. Pues ahí estaré para tratar de dar lo mejor. Decía Walter Reynaldo Roque en la transmisión. Que ha jugado de lateral por la derecha, por la izquierda. ¿Qué posición te falta ya jugar en este Deportivo Táchira? Bromeamos con los muchachos. Y dicen que solo me falta central y portero. Pero le digo que no. Y técnico. Máximo lateral y ahí. La línea de volante que es donde mejor me desempeño. El equipo empieza a tomar el ritmo y el rostro que todo el mundo espera de un Deportivo Táchira. Sí, yo creo que hoy lo demostramos. Monaga es un gran equipo. El día de hoy, de verdad que nos puso un poquito de parte de cuesta arriba. Pero Deportivo Táchira hizo respetar su casa. Mantuvimos el cero, que era uno de los objetivos que teníamos esta noche. Y se cumplió. Y bueno, nos llevamos tres puntos importantes para empezar esta racha positiva de partidos ganados. Para poder estar en los puestos donde nos merecemos. Muchísimas gracias Jorge. Gracias a usted. Jorge Casanova.